En un cuadro de nuestro país, 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 en un cuadro de nuestro país. Pero si nos queda desde un lado, ¿sabes por qué calle quería yo que camináramos? Acá. Por la que está, donde pasa el Medroluso, que tenemos llamadas. Medroluso, donde siempre nos pasamos. ¿No? Es un metro. ¿Se ve esta y continu с? ¿Se ve esta? tres hora... Si tem, ¿Por qué decidimos? ¿Por qué decidimos tener salimos, pan, Gracias por ver el video.